El presidente de ADA, don Rodolfo Toneli, nos hace una evaluación precisamente donde nos adelanta que el crecimiento ha sido cero este año, siendo que Santa Cruz es líder en la producción tanto de aves, parrilleras, los pollos, como también de huevos. El sector de la avicultura experimentó un año negativo en su producción, según lo constató el presidente de ADA, Rodolfo Toneli, debido principalmente a los bajos precios de venta de la carne de pollo. El balance, si vamos a hablar de cifras, ha sido el peor año avícola que se ha tenido desde que existe la avicultura comercial y eso se debe exclusivamente a los bajos precios. Hemos tenido excelente productividad, hemos tenido muy buen aprovisionamiento de materia prima a precios económicos, como ustedes lo han escuchado, del maíz, del sorgo, pero por razones que son difíciles, que yo les pueda dar una explicación lo más acertada, ha habido, no es cierto, una caída en los precios en forma brusca. Se ha llegado a vender entre el mes de marzo y el mes de agosto a pérdida. A pérdida significa menor ingreso que lo gastado. Nosotros hemos hecho una cuantificación de esa pérdida y la estimamos en más de 23 millones de dólares que perdió el sector avícola. Y vemos, teníamos la esperanza que a partir del mes de septiembre se recupere el precio. Ese precio no se ha recuperado y acá en Santa Cruz todavía el precio sigue vendiéndose a 8 bolivianos en kilo, que eso significa el costo de producción. Entonces, las razones de por qué ha pasado esta, podemos hablar de varias teorías. Una de ellas, no es cierto, que ha habido una mejor productividad, es decir, que produciendo la mayor cantidad, igual cantidad, ha habido una mejor conversión y eso ha provocado un saturamiento del mercado. La otra, no es cierto, es el contrabando, que nos ha incluido, no solamente el contrabando de carne de pollo, sino también de embutido, ya que el pollo, la carne de pollo se usa mucho embutido acá. Si viene de afuera, por lógica, baja el consumo. Y el deseo de que haya habido una caída en el poder adquisitivo de la población. Toneli se refirió también a las proyecciones para el 2016 en su rubro. Nada halagadoras, por cierto, con márgenes de crecimiento de un 0%. El crecimiento esperado para el año 2016 es cero. Es decir, no hay, de acuerdo a las importaciones de las madres que se han hecho, no se espera ningún crecimiento, por lo menos hasta el mes de mayo o junio, que es lo que tenemos proyectado. En el sector de Ponedora, sí, va a haber un crecimiento, se estima del 14%.